Y con toda la fuerza, una vez más, para el comodero, Turpo Coral Hoy afuera está lloviendo, y tu amiga donde estás No sé por qué tu decido, si yo te amaba de verdad En el jardín te veo día y noche, en una hermosa flor ¿Será que me amas todavía? Como siempre te amo yo, no, no, no Regresa amor, yo te estaré esperando, sin ti mi amor, yo siempre estoy solando Regresa amor, yo te estaré esperando, sin ti mi amor, yo siempre estoy llorando No, no, no Y regresa amor Voy afuera está lloviendo, y tu amiga donde estás No sé por qué tu decido, si yo te amaba de verdad En el jardín te veo día y noche, en una hermosa flor ¿Será que me amas todavía? Como siempre te amé yo Fuerza Fuerza Mi amor, yo te estaré esperando, sin ti mi amor, yo siempre estoy llorando No sé por qué tu decido, sin ti mi amor, yo siempre estoy llorando No sé por qué tu decido, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti ¡Gracias!